Esto es la primera aplicación que hace una alcaldía local en Bogotá A través de presupuestos participativos Esta aplicación consta de, primero, un directorio donde van a aparecer 200 empresas, negocios Si ustedes quieren comprar ropa, televisores, calzado, accesorios Simplemente descargan la aplicación y van a encontrar emprendedores de la localidad Que están vendiendo eso que usted está buscando El segundo módulo es de formación Creamos dos cursos Uno para marketing digital, para que los emprendedores aprendan a vender en internet Y posicionar su marca y otro en desarrollo de apps Para que ellos mismos puedan aprender a crear su propia aplicación Tienen un teléfono iPhone, simplemente abren App Store y escriben Puente Aranda y la descargan Y si tienen un teléfono Android, pues entran a Play Store y la descargan desde Play Store también Hay que tener en cuenta que hoy en día ya todo se maneja virtual Le da uno los instructivos como necesarios para poder ampliar su negocio en ventas Tip para que uno pueda promocionar el producto que uno tiene Así que son oportunidades para nuestros emprendedores locales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!